¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos, un domingo más, porque sí, hoy es domingo, a un nuevo vídeo. Muchas cosas son las que ya estáis viendo encima de la mesa de grabación, no son muchas, son todas las que necesito para hablaros del vídeo de hoy. Hoy vengo a hablaros de todos esos modelos que Victorinox denomina como Hunter, que son dedicados, especiales, dirigidos al fantástico mundo de la caza. Todos los modelos que vais a ver hoy son los que Victorinox recomienda para los cazadores, así que si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas, de estas fundas, como siempre solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos con la primera de la serie, de esta serie Hunter, esa serie que Victorinox fabrica para todos los cazadores, para todos los amantes de la caza, y que denomina en algún momento de su nombre como Hunter. En concreto, esta que vais a ver es la primera, como antes os decía, y es el modelo Hunter de 111 milímetros, el primer modelo que Victorinox sacó con esta denominación. Ahí tenéis la referencia, en este caso es la Hunter de color verde, la Hunter Green, que ya os digo que para mí es la más bonita de las dos, porque la hay en dos colores diferentes, pero también os adelanto que este color está descatalogado. Victorinox ya no lo fabrica, y para mí, repito, es el más bonito de los dos, porque se fabrica en color verde, y también, aquí la tenemos dentro de esta fundita, y también en color rojo. Esta concretamente es de mi padre, que la usa, mi padre es cazador, y la usa, la lleva con él, y por eso tiene la raviza, y la tiene personalizada un poco a su gusto, ¿vale? Aquí tenéis las dos, en color verde, que repito, ya está descatalogada, o en color rojo. Son exactamente iguales, aunque vamos a hacer la revisión de la del color verde, que a mí me gusta más. Por cierto, esta de color verde es de mi abuelo, que sabéis, sobre todo en el canal de Knife Spain, que mi abuelo colecciona, lo hemos hablado en muchos directos, y esta en concreto, esta Hunter de 111 milímetros, es de mi abuelo. Esta Hunter consta de 12 funciones, como estáis viendo, está fabricada en cachas de nylon, ¿vale? En este caso de color verde, o rojo, como antes habíais visto. Vamos a ver de manera muy rápida esas 11 funciones, comenzando por la hoja grande, que ahí la tenéis, la hoja típica de Victorinos, y como estáis viendo, esta en concreto, viene con bloqueo slide lock, ¿vale? Ese bloqueo de la pestañita que damos hacia atrás. Recordad también que para cerrarla hay que mantener la mano fuera de esta parte de la navaja, para no cortarnos. Vamos a ir con la siguiente función, vamos rápido, ¿eh? Que sería la sierra para madera, ahí la tenéis, sierra de 111 milímetros, muy útil para los cazadores, ya que, bueno, pues si les toca un puesto, pues, cerca de un árbol, o de unos matorrales, y tienen que cortar, pues, alguna rama o algo, esta navaja con sierra les viene fenomenal, ¿no? Vamos a cerrarla por ahí, y aquí tendríamos posiblemente la función estrella de estos modelos Hunter, y es la hoja para cazador. Esta hoja, que como estáis viendo, ya expliqué en la review de las Hunter, es una hoja con la que podemos desollar a los animales. Tiene esta forma para que, a la hora de cortar, a la hora de cortar la piel y desollarlos, no perforemos los puntos importantes, o lo que serían los órganos vitales del animal, y estropeemos toda la carne, ¿vale? Por eso tiene esa forma. Obviamente ya sabéis para qué sirve esta hoja cazadora. Vamos a cerrar por ahí, y aquí tendríamos una hoja combo, que viene muy bien en estas navajas de 111. No es más normal que las 111 tengan hoja combo, pero aquí viene muy bien. Destornillador plano, desensador de cables, y abre latas y abre botellas. Viene genial, repito, posiblemente de todas las que vais a ver, este modelo Hunter a secas de 111 milímetros sea la que más me gusta. Vamos a cerrar y nos vamos a la parte de atrás, donde tendríamos punzón escariador con ojal. Cerramos, y aquí tendríamos el sacacorchos. Como últimas funciones, aquí tendríamos las pinzas, aquí tendríamos el palillo, y aquí, por último, ya tendríamos la función número 12, que sería la anilla. Como dato irrelevante, pero que a mí me hace mucha ilusión, y es que esta navaja, repito, era de mi abuelo, y yo mismo se la compré en la tienda de Ibag, en la tienda de fábrica, y a mí me ha hecho tanta ilusión o más que él, pues haberla traído de ahí. Y vamos ahora con la segunda de esta lista, concretamente con la Hunter XS Grip, una navaja que cuando salió a la venta, un modelo que cuando salió a la venta llamó muchísimo la atención, como no por el color de sus cachas, fabricadas en doble componente, en un material que Víctor y nos denomina como doble componente, y también en color naranja. Para que entendáis, estas cachas son iguales que las de la New Soldier, ¿vale? La diferencia es que están fabricadas en color naranja, que eso hace que si la perdemos en el monte, en un día de caza, pues sea más fácil encontrarla, aunque lo mejor es una raviza un poco más grande o engancharla de alguna manera para no perderla, ¿vale? Esta XS Grip consta de 5 funciones que vamos a ver ahora mismo, comenzando como siempre por su hoja grande, que como estáis viendo, viene con apertura a una sola mano, con apertura one hand. Como estáis viendo es de filo completamente liso, ¿vale? Y el bloqueo que lleva sería liner lock. De esta manera, ahí lo veis, desbloquearíamos nuestra navaja. Para abrirla a una sola mano, viene muy bien, es verdad, no voy a cuestionar qué navaja o a deciros qué navaja me parece mejor o no para caza, yo lo que os vengo a enseñar todas y vosotros ya decidiréis cuál os gusta más, ¿vale? Porque obviamente, para un cazador, si tienes el rifle en una mano y necesitas abrirla, mejor una navaja con one hand, pero eso ya queda a gusto vuestro, ¿vale? Vamos con la siguiente herramienta, esta como antes os decía, esta navaja XS Grip tiene muy pocas funciones, tiene ni más ni menos que 5, y vamos con la siguiente que sería, pues la hoja para cazador, exactamente la misma función que tenía la otra, ¿vale? A abrir el animal y con esa hoja curva, pues no tendríamos problema en, pues eso, perforar los órganos vitales del animal y estropear toda la pieza, ¿vale? Fijaros que incluso es más roma, ¿vale? Y, bueno, no deja de ser como si fuese la otra que habéis visto, la Hunter normal, pero en un tamaño más grande. Lo bueno de esta navaja también es que, como estáis viendo, viene con bloqueo también, la inner lock, de esta manera desbloquearíamos la pieza y la desbloquearíamos y la cerraríamos así de fácil. Vamos a mirar las siguientes funciones, que esta navaja no tiene punzón, no sé si será útil o no en un día de caza, eso vosotros lo valoraréis, pero sí que tiene sacacorchos. Ojo porque beber en el monte con un rifle en la mano no está nada bien, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Como estáis viendo, no tiene herramientas de cacha, pero sí tendría la anilla, que sería la quinta función, y esta, en este caso, viene con un cordón fiador a juego con sus cachas. Vámonos ahora sí con la tercera de esta lista, muy parecida a la XS que acabáis de ver. Esta, en este caso, se llama Hunter XT Grip y tiene una función más que la que acabáis de ver. Vamos a sacarla de la cajita, vamos a ponerla por aquí, vamos a cogerla a la mano. Esta navaja es un poquito más pesada que la otra, pero es más completa. A mí de las dos, la que más me gusta, como no, es esta. Repito, tiene una función más, esta tendría seis funciones, cachas de doble componente en naranja, todo igual, a excepción de que esta tiene una herramienta más. Vamos a abrirla, hoja bloqueable, lo que antes os decía, con bloqueo y apertura a una sola mano. Aquí tendríamos la misma hoja que acabáis de ver, exactamente todo igual. La única diferencia, no la voy a enseñar toda porque parezco tonto, es que esta, repito, es más completa, lleva una función más y tiene una herramienta que para mí, para los cazadores, es ideal y es la sierra para madera. Os lo decía en la Hunter normal. Viene muy bien en que si te toca un puesto donde tengas un árbol delante, con una rama grande, o te toque algo que interfiera entre la visión y tú, hacia donde tienes que apuntar y tú, pues viene muy bien tener una sierra para cortar esa rama que te estorba, o incluso para fabricarse algo para estar apoyado, para lo que sea, un trípode, lo que sea, ¿vale? Todo lo que sea, yo creo que para los cazadores, sí o sí, su navaja de acompañamiento en un día de caza tiene que tener, sin ninguna duda, sierra. Así que nada, esta es la XT, con esa pequeña diferencia con la XS, la sierra que me parece lo mejor. Dejamos atrás los 111 milímetros y nos vamos a ver la cuarta y la quinta de esta lista. Para ello, tenemos que irnos hasta la medida de 130 milímetros. Aquí vengo a presentaros la Ranger Grip, en este caso 58, ¿vale? Aunque también existe la 57. Ambas están determinadas como, o con el apellido de Hunter, son navajas que Victorinós, bueno, como todas, determina o denomina que son ideales para los cazadores. La diferencia entre la 58, que es esta, y la 57, la única diferencia sería que la 58 viene con destornillador Philips y la 57 Hunter no. Ambas, repito, se apellidan Hunter y esa es la única diferencia. Solo os he traído esta 58 porque me parecía tontería enseñar las dos cuando la única diferencia es esa. Vamos a verla por completo y esta también, la verdad es que me gusta muchísimo porque tiene apertura a una sola mano, con sistema, obviamente, de One Hand. Para desbloquearla simplemente tendríamos que pulsar en el logo de Victorinós, en el escudo que lleva la propia cacha y de esta manera sería así de fácil desbloquearla. Vamos a mirar la siguiente función, que sería, como no, una sierra para madera. Os dije antes lo importante que eran las sierras para madera para el mundo de los cazadores y esta, pues imaginaros, es más grande. Vamos a compararla con la de 111 milímetros, ¿vale? Fijaros lo grande que es. Fijaros la diferencia, que es muy grande, ¿vale? No tanto en longitud, sino en grosor y en los dientes. Funciona muy bien, obviamente funciona mejor esta de 130 milímetros que la de 111, aunque la de 111 va genial, ya os lo digo. Así que ahí tendríamos esa segunda función. Antes no os lo había dicho, tanto la Ranger Grip 58 como la 57 tienen 13 funciones, ¿vale? Acabamos de ver la segunda función, que sería, como antes os decía, la sierra para madera. Y vamos posiblemente a ver la herramienta estrella y es esta hoja curva, esta hoja para cazadores curva, que el funcionamiento sería, pues, el mismo de las que vistís antes. Es verdad que las de antes eran dentadas, esta en este caso es de filo liso, sirve también para cortar una cuerda, si necesitas cortar, por ejemplo, la cuerda de los perros de caza porque se hayan liado, lo mejor es deshacer el nudo, obviamente, pero si tienes que cortarla por seguridad, porque se ha liado demasiado, lo que sea, este tipo de cuerda, este tipo de hoja curva funciona muy bien, aparte, como antes os decía, también para despellejar animales. Muy, muy, muy bien esta hoja curva, me gusta muchísimo y es, por supuesto, la estrella, la herramienta estrella de esta Ranger Grip 58 y 57 de 13 funciones. Vamos a cerrarla por aquí y vamos a seguir viendo sus funciones. Aquí tendríamos abrebotellas, destornillador plano grande y deseslador de cables. Yo no sé lo útil o no que será en el monte, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Aquí tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Vámonos a la parte de atrás donde tendríamos punzón escariador con ojal. Os recuerdo que esta medida y este tipo de Victorinox Ranger Grip Hunter viene de la antigua marca Wenger. Ya sabéis lo que eran competencia Victorinox y Wenger. Bueno, pues este tipo, este modelo es una copia exacta, prácticamente exacta de los modelos Ranger Grip de Wenger. Vamos con el destornillador Philips. Yo no sé si es más útil el destornillador o el sacacorchos, pero como antes os decía, tenéis las dos opciones a la venta. ¿Vale? Y luego, las últimas funciones ya serían la anilla, ¿vale? Y las dos últimas serían el palillo y las pinzas, que en este caso, al contrario que con las Hunter XS y XT, esta Ranger Grip Hunter, estas dos, sí que tienen herramientas de cacha, que bueno, las pinzas vienen muy bien por si te pinchas con algún árbol, con alguna que diríamos aquí en Asturias, con alguna cotolla, con algún rosal. En el monte no hay tantos rosales, pero bueno, ya me entendéis. Para sacar algún pincho de las manos o del cuerpo, vienen muy bien las pinzas. Y bueno, el palillo, pues yo qué sé. Si habéis comido un bocata de jamón en el monte, pues seguro que tenéis un paluego. Y vamos ahora sí con el último modelo de la lista, o los últimos modelos, ya que son varios. Os estoy hablando del modelo Hunter Pro fabricado por Victorinox en 130 milímetros. ¿Sabéis que hay un montón de referencias diferentes? Ahora voy a hablaros de ellas, pero yo en concreto os traigo la que más me gusta a mí para el monte, para el tema de la caza. Y no es otra, que es esta, con las cachas en color naranja. Para mí es la mejor, por lo que hablábamos antes, porque si la perdéis en el monte, pues será más fácil de encontrar que los otros colores que hay. Quiero deciros que este es el modelo antiguo. Recordad que el moderno viene aquí con un agujero para el cordón fiador. De hecho, ahí estaréis viendo todos los modelos que actualmente se pueden encontrar en el catálogo actual de Victorinox, porque este que yo tengo en la mano pasa a ser descatalogado. Este y los colores en negro y en madera. Actualmente los únicos que podéis conseguir son esos cuatro que os estoy enseñando ahora mismo y que vienen con la denominación Hunter Pro M. Los encontraréis en color negro con One Hand, naranja con One Hand, madera con One Hand y madera sin One Hand. Ahí tenéis cuatro modelos para que escojáis tanto el color como, pues eso, si queréis que tenga apertura a una mano o no. Y no podemos olvidarnos tampoco de los modelos Hunter Pro Alox. A mí particularmente, para el tema de la caza, me gustan más los básicos, los normales. Negro, naranja o madera. Pero repito, no podemos olvidarnos de las dos Hunter Pro que se fabrican en Alox. Tanto la roja, para mí la más bonita y la más recomendada de las dos, como la de color plata, que fue la primera, la que lo abrió todo. Como todos sabéis, estas Hunter Pro de 130 milímetros únicamente tienen una función y no es otra que su hoja. En este caso, como estáis viendo, esta llevaría apertura a una sola mano, llevaría One Hand, pero si la queréis sin One Hand, tenéis la versión moderna. Concretamente, la que está fabricada en cachas de madera, que también lleva agujero para cordón fiador, y esa es la única de todas que no llevaría la apertura a una sola mano. ¿Cuál recomendaría? ¿Con apertura a una sola mano o sin apertura? Hombre, estéticamente a mí me parece más bonita la que no lleva One Hand, pero como practicidad, a mí me gusta más esta, porque en una mano podéis tener el rifle o podéis tener cualquier cosa y esta la podemos sacar de nuestro bolsillo o de donde la tengamos, de la chaqueta, y abrirla a una sola mano en caso de necesidad. Así que yo recomiendo para todos los cazadores, y ellos lo saben, que tenga apertura a una sola mano como esta. Luego ya seréis libres vosotros de escoger el material del mango o el color. Recordaros también el tipo de bloqueo que lleva, que es un bloqueo backlock, o bueno, al estar en mitad del mango, quizás sea un midlock. Particularmente para el tema de la caza, a mí me gusta más este sistema que el bloqueo linerlock de las otras navajas que visteis, pero eso, al igual que el material de la cacha o el color, ya es cuestión de gustos. En este caso, en los modelos Hunter Pro, todos vienen con este sistema de bloqueo. Y seguro que muchos de vosotros ahora mismo estáis diciendo, vale Marcos, ya nos has enseñado todos los modelos Hunter que actualmente se pueden encontrar en el catálogo de Victorinos, pero recomiéndanos uno, ¿con cuál de todos te quedarías? Sinceramente, sinceramente, yo creo que sois vosotros los que tenéis que escoger vuestra navaja perfecta, vuestra navaja para caza perfecta. Aunque, aunque, si queréis saber mi opinión, yo creo que la más completa de todas sería cualquiera de estas dos. Tanto la Ranger Grip 58 Hunter como la 57 Hunter. Cualquiera de esas dos creo que sería la mejor opción. Si pudiese escoger dos, yo me quedaría con una Hunter Pro, con la que queráis, con cualquiera, ¿vale? Y luego me quedaría con una de estas tres. ¿La que no tiene sierra para madera? No. Una de estas tres sería con la que yo me quedaría. Creo, creo, que si no necesito una hoja curva grande, una hoja curva larga, posiblemente me quedaría con esta por el tema de que en la cacha lleva el dibujo. Pero, repito, eso ya sois vosotros los que tenéis que decidir, viendo todo el amplio catálogo que Victorinos, pues, recomienda para los cazadores. Pues nada más, chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. No sin antes recordaros, como siempre, a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona. Ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que, canjeando el cupón VICTORINOX, obtendréis un 10% de descuento en su web. Por otro lado, si sois de México, deberéis de pasaros por la web de SwissShop.mx, donde también, canjeando el cupón VICSPAN, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra online. Recordaros, por último, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Recordad que es gratis, o sea, no sé a qué estáis esperando. Por otro lado, para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y para la gente que ya lo esté, no olvidéis activar la campanita. Y ahora, la pregunta que yo os hago es, ¿de todas las que habéis visto, con qué modelo de Hunter os quedáis? Hasta el próximo vídeo, aquí, en VICSPANY. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!